Un extraño parásito acabó con la vida de la menor de 10 años. La muerte de Estefanía Villamizar, una niña de 10 años que contrajo un peligroso parásito, come cerebros, en una piscina en la capital de Magdalena, Santa Marta, Colombia. La menor falleció por una meningitis. Los resultados de los estudios decretaron que la enfermedad era una meningoencefalitis amebiana primaria. La niña contrajo la enfermedad por una ameba que se reproduce en aguas dulces como lagos, ríos, piscinas o yakutsis. Impactante historia que debes conocer. En medio de unas vacaciones familiares en Santa Marta, Colombia, la pequeña Estefanía, de solo 10 años, vivió una tragedia que cambió sus vidas para siempre. Su inocencia y alegría se apagaron abruptamente luego de disfrutar de las instalaciones de un hotel, sumergiéndose en una piscina y yakutsi. Lo que parecía ser un tiempo de felicidad se convirtió en la peor pesadilla para Tatiana González y su familia. Estefanía comenzó a mostrar síntomas alarmantes después de esos momentos de diversión acuática, vómitos, diarrea y dolor de oído. Lo que inicialmente parecía un malestar común pronto se volvió una lucha desesperada por su vida. A pesar de los esfuerzos médicos, la situación de Estefanía empeoró rápidamente. Convulsiones, confusión y alteración de la conciencia la llevaron a un coma de dos semanas. La esperanza de su familia se desvaneció cuando los médicos, sorprendidos por la gravedad del caso, declararon que Estefanía había entrado en muerte cerebral. La necropsia reveló la presencia de una amencefalitis a mediana primaria, un parásito mortal que se reproduce en aguas estancadas como lagos, piscinas y yakutsis. La infección cerebral causó una inflamación devastadora, destruyendo células nerviosas y provocando necrosis cerebral. Expertos sugieren que el parásito ingresó por la cavidad nasal de Estefanía durante su inmersión en la piscina, desarrollándose rápidamente en su cerebro. La familia exige justicia, responsabilizando al hotel por el mal estado y tratamiento de la piscina. Las autoridades colombianas han encendido las alarmas ante este caso, señalando que, aunque este tipo de parásitos no son raros, el estado descuidado de las aguas del hotel es un factor crucial en la tragedia. La familia clama por justicia, recordando a Estefanía como un angelito que partió demasiado pronto. Este caso nos recuerda la importancia de la seguridad en entornos acuáticos y la necesidad de responsabilidad, por parte de los establecimientos. Comparte esta historia para crear conciencia y prevenir futuras tragedias. Hemos terminado con el review de este vídeo, Niña murió por una bacteria come cerebros. Antes de finalizar, queremos saber algo. ¿Te gustó este vídeo? Nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte. 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 Gracias.